En Lanza y Pasa se necesita rapidez y buen ojo para deshacerse de los dados y acumular posavasos. Cada uno de los jugadores tiene un posavasos y tres dados pequeños. El resto de posavasos quedan apilados en una pila para robar. En el centro de la mesa se sitúa el posavasos consigna en el que se coloca el dado amarillo con el símbolo de la suerte. Todos los jugadores lanzan sus dados y juegan al mismo tiempo. El objetivo es deshacerse de los dados lo más rápido posible. Si sale el mismo símbolo que aparece en el dado amarillo, se aparta el dado correspondiente. Si los símbolos que han salido coinciden con el de alguno de los jugadores que tenemos al lado, se colocan estos dados sobre el posavasos del contrincante de la derecha o la izquierda en función de dónde se encuentre situado el símbolo que coincide. Los dados que se reciban de otro jugador se asumirán como propios y serán lanzados junto a los demás. El primer jugador que consiga deshacerse de todos sus dados gritará Stop. Entonces, el resto de jugadores tirará sus dados tres veces más y los colocarán en el posavasos consigna si coinciden con el símbolo de la suerte. Quien se haya deshecho de sus dados se queda con su posavasos como premio, lo coloca boca abajo y coge un posavasos nuevo para la siguiente ronda. Los demás jugadores continúan jugando con el mismo posavasos. Ahora se empieza desde el principio. Se lanza el dado amarillo y el símbolo que salga será el símbolo de la suerte. Quien consiga acumular tres posavasos ganará la partida.